Hola queridos amigos y amigas, hoy les traemos muy buenas noticias. Y la buena noticia es de que el restaurante El Jabalí hoy está cada vez más cerca. Me encuentro con la chef ejecutiva, la señora Rosa María de Estrada. En esta ocasión, ella les quiere hacer una atenta invitación para que vengan a disfrutar los deliciosos platillos y la especialidad del restaurante El Jabalí. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Contenta, contenta don Omar, pues aquí estamos haciendo esta preapertura de nuestra nueva sucursal del restaurante El Jabalí, que está ubicada aquí en Plaza Centro, el edificio decimal, donde va a ser un gusto y un placer atenderles. Tenemos dos áreas, una área de food court y la otra de restaurante. O sea que usted tiene dos opciones para poder venir acá y degustar nuestros requisitos alimentos. La mayoría de sus clientes, ¿cuáles son los alimentos que prefiere? Bueno, tenemos una gran variedad, que son 87 platos de comida, pero realmente nosotros nos caracterizamos mucho por nuestra sopa de gallina india, 100% india, y que usted también la va a poder encontrar aquí en el restaurante, en el área de food court. Tengo entendido que también son especialistas en carnes y mariscos. Claro que sí, por supuesto, por eso mencionaba que son 87 platos entre carne, mariscos, sabe, comidas exóticas. Lógicamente, pues en Casa Matriz va a encontrar todo esto y también acá, de alguna manera, pues vamos a ver qué es lo que nos pide nuestro cliente, qué es lo que desean comer, y de eso se trata, de traerle lo mejor de lo mejor a todos ustedes. Bueno amigos, la invitación está hecha, usted venga a conocer aquí a Plaza Centro, y justamente en el nivel de food court se encuentra el restaurante El Jabalí, con precios accesibles, platillos deliciosos, y véngase con toda la familia, porque aquí es un ambiente seguro, tranquilo, y por supuesto, con deliciosa comida. Muchas gracias.